Muy buenas, estamos en las Megapoker Series de Nottingham y bueno, esta vez fuimos solamente cuatro españoles los que vinimos hasta aquí, pero en la última etapa, la primera etapa de este año fuimos a Viena y fuimos cerca de 25 jugadores. Y nada, tenemos aquí con nosotros a José María Galindo, que quedó cuarto en la etapa de Viena. Y nada, ¿qué te parece la estructura del torneo, el torneo, la organización, etcétera? Pues nada, el torneo, como digo yo, calidad-precio, según el precio de la estructura está muy bien y yo lo recomiendo mucho porque es un torneo que durante 30 horas puede estar la media con más de 50-60 ciegas y yo en esa final la media fue de 50 ciegas y es un torneo muy jugable, pero con todos los jugadores muy agresivos, pero que son buenos, suelen caer eliminados por pecar de jugar demasiada agresividad, sobre todo preflop, es un torneo que se puede jugar mucho postflop y es donde ahí se pueden ganar muchos puntos y para ser tan jugable es mucho mejor jugar postflop. Sí, bueno, el tema de tener tantas ciegas pero que luego puedes meter un tercio de tu stack y en realidad en cualquier torneo estarías totalmente committed, aquí a lo mejor lo que te quedas son 80 ciegas, entonces es totalmente diferente, por eso me refiero, que tú puedes pensar que está totalmente committed cuando en realidad tiene 80 ciegas por detrás, pero lo que tú dices, que postflop, los buenos jugadores suelen ser muy agresivos y acaban jugándose botes preflop muy grandes y a los jugadores más weak, más malillos, se los puede sacar muchísimo partido por flop por la cantidad de fichas que tenemos, además lo que tú has dicho, puedes tener 70, 80 ciegas, pero luego en mesas finales suelen haber menos ciegas en los torneos, pero en este torneo son 50 ciegas de media en mesas final, lo cual es brutal. Y bueno, tenemos aquí al ganador del paralelo del circuito nacional de póker, del CNP, Seriz Fernández, y nada, ¿qué tal? Estuviste también en Viena con nosotros y hoy sigues vivo todavía aquí en Nottingham, sigo luchando, en Viena fuimos, realmente yo no suelo viajar para jugar porque es muy caro, es un poco coñazo, y si fui ahí me gustó mucho, salí muy contento en la estructura, salí muy contento con la organización, salí muy contento con el nivel, porque el nivel, hostia, vale la pena, porque te ponen realmente, hay juegos. Es un nivel de pensamiento mucho elevado. Es un torneo de As-Dama, Trivett Bulls y tal y cual, es un torneo que hay que ganárselo. Sí, lo que dice él, mucho juego post-flow. Y tal y como me lo comentó le dije que sí, porque realmente es un torneo que vale la pena, merece el desplazamiento, merece el esfuerzo, porque es que es un gustazo de torneo. Porque puedes estar jugando, puedes cometer errores, puedes equivocarte en una lectura y sigues vivo, puedes perder un flip y sigues vivo. Es otro rollo. Te garantiza que por lo menos el primer día vas a poder jugar tranquilo, vas a poder disfrutarlo y a partir del segundo ya va a empezar lo que es un poco más la chicha. Pero es un torneo que el primer día si caes... Parece una tontería, pero es un error y no libre-flop con Reyes en el día uno. Sí, en el día uno, la verdad que sí. Pues bueno, yo en Miena no conseguí una buena posición, que hay el 150 o así de 300. Aquí tenemos 230 jugadores. Sergi y yo estamos vivos, está 170.000, ¿no? Sí. En el Dine the Break del día dos, 170, ¿no? Sí, claro. Yo tengo también 170.000 y nada, la media son 250.000, que son 60 ciegas de media en 2.000, 4.000. Entonces, bueno, vamos a intentar acabar los 3-4 niveles que quedan de hoy y a ver... Si rebamos fuerte. ...ir mañana el día 3 y bueno, ya esperemos vernos mañana en otra entrevista, eso significaría que estamos vivos. Eso es. Así que nada, un saludo y gracias por seguirnos. Hasta luego. 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 Gracias.